Sí, la verdad que muy, pero muy contentas de haber logrado el objetivo que nos pusimos el año pasado. El año pasado quedamos en segundo lugar, en promocional 2. Este año logramos ganar y pasar a las finales nacionales de los Juegos Cevita, que son en el mes de octubre en Mar del Plata. Sin duda es que una hermosa experiencia será competir a nivel nacional con los mejores del país. Sí, sí, va a ser algo muy emocionante y una buena experiencia para la gimnasta, sobre todo para seguir creciendo y aspirar a un promocional 3, a un nivel más avanzado a años posteriores. Decías que se habían propuesto lograr este objetivo, ¿se ha trabajado a conciencia? Sí, el año pasado quedamos en segundo lugar y dijimos, bueno, el año que viene tenemos que salir primeras y ese fue nuestro objetivo de entrenamiento hace un año y medio que estamos trabajando para esto. Inclusive a Imagine se sumó ahora el trabajo de Mariel Sarkor, que es psicóloga deportiva, así que trabajando en conjunto con ella, logramos que mente y cuerpo estén en un mismo lugar para poder lograr este objetivo. Y ahora de cara a lo que viene, digo, en qué hay que ultimar detalles. Y hay que seguir entrenando, mucho el tema de fuerza, potencia, para el trabajo de paralelas, para poder tener una mejor nota y así poder, bueno, ver si llegamos a quedar entre las 6 mejores del país. Ese es el próximo objetivo.